La vía pública, con tantos autos, motos, personas, bicicletas, camiones y buses yendo de un lado a otro, puede ser un lugar intimidante. Las señales de tránsito nos dan información muy importante para que podamos transitar seguros. Podrás identificarlas y saber qué indican. Existen tres tipos de señales de tránsito. Comencemos con las preventivas, las que te avisan que hay algo peligroso en la vía y de qué se trata. Así podrás prevenir accidentes. Un motociclista se acerca a una curva muy cerrada y si no le advertimos, podría sufrir una fuerte caída. ¿Puedes decir qué alternativa contiene la combinación de elementos correcta para armar la señal que se necesita? La primera quedará muy bonita, pero nuestro motociclista no la entenderá porque no es una señal de tránsito. La segunda sí es una señal y además preventiva, pero nos indica a hombres trabajando y no lo ayudará a protegerse correctamente. La tercera combinación es la que previene a nuestro motociclista de la cercanía de una curva peligrosa y lo ayudará a tomar precauciones. La mayoría de las señales preventivas son cuadradas con un vértice hacia abajo de color amarillo y con los elementos en color negro. Hay algunas especiales que tienen otra forma y color. Ahora las reguladoras, las que regulan qué debes hacer o no hacer en la vía pública para que sea más seguro para todos. De acuerdo a lo que está ocurriendo, ¿qué señales pueden ser útiles para estar más seguro y evitar posibles accidentes? Todas son señales reguladoras. La mayoría tiene elementos negros sobre un círculo blanco con borde rojo que indican qué puedes o no puedes hacer. Hay algunas especiales que tienen otra forma y color. ¡Veamos! La velocidad a la que va el bus puede ser peligrosa. ¿Cuál podemos usar? Límite de velocidad Este auto casi choca con la moto. Aquí podemos poner un pare. Eso hace que el conductor del auto se detenga y mire bien antes de cruzar. Su forma es hexagonal, pero sigue siendo reguladora. Y por último, no se debe estacionar donde se interrumpa el tránsito. Y aunque todos debemos saberlo, pongamos también esta señal. Un último reto. Las señales informativas. Las que nos ayudan a identificar las vías y nos guían en la ruta. Parece que Luis comió algo que le cayó mal. Necesita llegar rápido al hospital. La pista se divide en tres caminos. Según las señales, ¿cuál debes elegir para llegar? Bien, si escogiste el primero, tus problemas se agravarán porque te diriges a una zona militar. Si vas por el tercero, llegarás a Perromocho. Un lindo pueblo, pero sin hospital. Es el segundo camino el que te lleva a donde pueden atender tu indigestión. Son realmente muy útiles. Nos ahorran tiempo y nos dan seguridad. Fíjate en sus colores y formas. Te invito a que estés atento a las señales en tu camino. Recuerda, están para ayudarnos y protegernos a todos los que vamos por la vía.